El invitado de hoy, ya en línea. Sí, hola, sí. Hola, bueno. Beto Pianelli, ¿cómo estás? Conversamos con Beto Pianelli, sí. Hola, ¿cómo andas? Sí, sí, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿cómo andas? Bien, somos Josefina Centurioni y yo que ya me conocés desde hace unos años. Este, bueno, hay muchísimos temas para hablar contigo, pero bueno, está por un lado el tema de la salud, que aparte del tema del asbesto hay problemas con alimaña de todo tipo y, bueno, que contagian una cosa y la otra, distintas enfermedades, entre ellas es el cáncer y que hace poco murió un segundo compañero por este tema del asbesto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es más, este miércoles va a haber una medida de protesta que va a comprender de dos horas, de diez a doce horas se van a paralizar la línea A y la línea B, de doce horas a catorce va a paralizarse la línea D y la línea H, y de catorce a dieciséis se va a paralizar la línea E y el premetro, y la línea C van a, por la protesta de que, producto de que el miércoles pasado falleció el cuarto compañero que estaba afectado por la exposición a este material cancerígeno que venimos denunciando ya desde hace seis, siete años casi, seis años y pico, y que, bueno, y que hoy nos tiene ya con conocimiento certero de que tenemos 107 trabajadores con algún tipo de aflicción, tenemos ocho trabajadores que tienen cáncer y cuatro ya fallecidos, ¿no? Unas cifras medias escalofriantes para los 3.600 trabajadores que trabajamos en el Metro de Buenos Aires y 2.700 que están bajo vigilancia médica por haber estado expuesto a este material. ¿Ya se retiró todo el material o permanece? No, no, se retiraron 200 toneladas hasta hoy. ¿Y faltan? Y faltan todavía. Entre ellos hay algo que es muy sintomático y muy problemático que es la flota de la línea B que es una flota que está contaminada con asbesto y que no se puede reemplazar producto del tipo de trocha que tiene esa línea que es distinta a la de las demás. Entonces hay una necesidad de comprar trenes nuevos. Ya hace cuatro años que es base se había comprometido a licitar esos trenes pasaron cuatro años y todavía no se licitaron en la gestión que va de Jorge Macri ya llevan tres postergaciones la convocatoria a licitación y supuestamente el mes que viene, en diciembre, sería la fecha a tope pero como vienen cada vez que llegan a tope lo vuelven a suspender, no tenemos mucha confianza. También sepan que en caso de que se licite el mes de diciembre o que cuando llegue el momento de la licitación para que esos trenes lleguen a destino es decir, lleguen a estar funcionando la línea B van a pasar entre tres, cuatro años como mínimo porque comprar trenes no es que vos vas a comprar si están hechos si los tienen que diseñar y tienen que comprarlos son a medida entonces demora aproximadamente tres, cuatro años en poder que llegue esa flota a su destino. Te quería preguntar obviamente que este tema es muy importante pero te quería preguntar por la medida de fuerza que hubo el 30 de octubre de estos dos conglomerados de sindicatos de transporte tengo entendido ustedes pararon y la UTA que era un sindicato con el que ustedes tuvieron conflicto porque antes los integraban a la UTA no paró ¿está previsto un nuevo paro próximamente o no se sabe nada? efectivamente nosotros paramos el 30 de octubre cuando fue el paro nacional convocado por la mesa de transporte y efectivamente la UTA dijo que no iba a parar y que iba a parar el otro día no solamente que no paró sino que el otro día tampoco paró el subte igualmente no funcionó un solo subte el paro fue absolutamente total y los buses que estuvieron el 30 de octubre estaban vacíos es decir claramente tuvo una característica de paro general porque la gente optó por no viajar por no ir la mesa de transporte está discutiendo el otro día nosotros realizamos un encuentro internacional de metros acá en Buenos Aires y en el cierre de este encuentro estuvo la presencia de los tres secretarios generales Pablo Moyano Hugo Yasky y Cachorro Godoy y bueno ahí lo planteó Pablo Moyano que es muy probable que en el mes de diciembre vuelva a haber otra medida de protesta de la mesa de transporte y que seguramente se van a plegar algunos otros gremios como ya pasó el último 30 de marzo donde se plegaron los estatales y los gremios docentes así que probablemente nos veamos en otro conflicto de la misma característica el que hacemos nosotros el miércoles es un conflicto centralmente para visibilizar este tema porque la gente cree que es un tema del subte no es un tema del subte el tema del asbesto es un tema mucho más general la cantidad de asbesto instalado en las ciudades es monumental es gigante precisamente sí sí quería consultarte bueno primero lamentar por supuesto y solidarizarnos con los trabajadores del subte por el fallecimiento de su compañero y leía en el comunicado que había sacado la asociación que es una enfermedad que ya está reconocida por las auditorías médicas y por la superintendencia de riesgos del trabajo está reconocida digamos la ligazón de la afección con el asbesto o sea muy concretamente y como vos mencionaste hace por lo menos cuatro años que lo vienen denunciando en este sentido me lleva a pensar que hay algún tipo de protección judicial para que no haya una responsabilidad de la empresa en estas afecciones efectivamente como decís esto está las enfermedades hay 107 trabajadores que tienen alguna que ya está reconocido por la empresa por la superintendencia de riesgo de trabajo que tienen afecciones producidas por el asbesto el compañero Navarro era uno de esos 107 y su cáncer había sido reconocido que fue un cáncer producido por la exposición también al asbesto es decir en eso no hay ninguna duda más allá de que pueda salir algún operador público a querer desvirtuar o decir de que eso son opiniones hoy me tocó hablar con un bueno periodista es demasiado decir periodista con un operador que me decía pero es seguro que por el asbesto está reconocido por todos que es por el asbesto más allá de que cuando llega a estos momentos se hacen todos los onzos es decir hay auditorías médicas hay 2700 trabajadores que cada dos años tienen que hacerse estudios para ver si no aparecen estas enfermedades producidas por la exposición al asbesto son enfermedades silenciosas que aparecen después de mucho tiempo de la exposición normalmente entre 10 y 20 años pueden tener la aparición de la enfermedad después de la exposición lo que si no tenemos y es parte también del reclamo de las cosas que no están resueltas todavía es que cuando los trabajadores se jubilan no hay nadie más que le haga el seguimiento nosotros venimos peleando para que la ciudad se haga cargo de ese seguimiento médico de los trabajadores expuestos como también obviamente estamos pidiéndole de que se acelere el proceso de desabestización no solamente la compra de los trenes de la INIA-B sino todas las otras áreas que todavía quedan sin desabestizar el subte tiene muchas áreas que tienen que ver con material con lo que nosotros decimos instalaciones fijas que son los centros de potencia por los cuales funciona el subte las subucinas las bombas de agua con las que se saca el agua dentro del subte todo eso está está con asbesto contaminado hay que hay que cambiarlo y eso quizás no sería no llevaría todo el tiempo de una licitación y de una puesta en marcha de los nuevos vagones trenes perdón sino que esos materiales esas partes que vos mencionas quizás se podría resolver en menos tiempo ese reemplazo nosotros hemos como te decía al principio hemos sacado 200 toneladas entre de lo que hemos sacado de los trenes como también de lo que hemos sacado de las instalaciones lo que pasa es que todos son procesos engorrosos porque hay que los materiales ya están identificados pero después de identificarlos hay que llamar a licitación las empresas demoran en esa llamada licitación nosotros siempre dijimos que pensábamos que este proceso iba a ser muy largo pero a la vez le exigíamos que aceleren los procesos al gobierno de la ciudad y a la empresa de MOBA para poder cuanto más rápido saquemos el asbesto del subte vamos a tener mejor calidad en el transporte público es decir no va a haber usuarios o menos usuarios expuestos y segundo menos trabajadores los que no están afectados que no se afecten es decir la verdad que nuestro sueño es lo más rápido posible poder decir hemos desavestizado el subte de Buenos Aires y todos aquellos que trabajen y viajen en él van a viajar seguros ese es lo que nos pusimos como meta el día que nos enteramos de esta de esta tragedia que estábamos viviendo fue la meta que se puso el sindicato y en ese marco hicimos todo el accionar judicial el accionar sindical el accionar político ¿no? Beto bueno nosotros este programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional que se ocupa de los distintos aspectos de la Soberanía Nacional este que va de la la política bueno más o menos existe porque bueno lo formal está pero tenemos también los distintos temas que tienen que ver con con muchos aspectos ¿no? con aspectos de soberanía territorial como sería los lagos de la marina la antártida el mar territorial etcétera pero también hay cuestión de 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 exterior por otro lado de los ríos y los altos este también entraría lo que una vez conversamos acerca de de la propiedad de de los medios de transporte y y que los ríos de transporte en determinados países desarrollados que supuestamente debieran ser o son ejemplo nuestro son gratuitos si este a respecto opinas de los temas de soberanía nacional aunque luchar por la por el salario y por la mejor condición del trabajo también hacen a la soberanía de de los trabajadores y de los argentinos pero de estas cuestiones puntuales ¿qué opinas? No yo obviamente hemos conversado sobre esto muchas veces desde nuestro lugar desde lo que conocemos donde realizamos nuestra actividad hace muchos años que venimos planteando dos cuestiones que para nosotros son fundamentales una es la política de desarrollo de una industria ferroviaria vos sabés que en este momento en estos días están de hecho saqueando fabricaciones militares sobre todo la que está en Córdoba que tiene una fábrica de hacer de trenes que está que bueno que cuando terminó el segundo gobierno de Cristina estaba para inaugurar y a partir de ese momento en adelante con Macri y después también con Alberto Fernández no se hizo no se avanzó en un centímetro nosotros necesitamos porque aparte eso te da independencia tecnológica es decir vos obviamente en este momento no la tenemos y vas a tener inevitablemente que comprarla pero empezar a construir a constituirse una industria nacional en el caso nuestro de ferrocarriles pero te podría decir lo mismo sucede con la sidelurgia que la Argentina supo tener una independencia muy potente en relación a la sidelurgia y en relación a la industria ferroviaria para nosotros son temas claramente de independencia nacional de soberanía nacional que tenemos que poner en la agenda nosotros lo planteamos siempre pasa que obviamente vivimos en un momento que habría que reflexionar porque bueno ahora sabemos que quieren saquear todos pero los momentos donde los sectores populares tenían acceso al Estado en ese momento tampoco se hizo y eso quizás es la mayor autocrítica que tenemos que hacer porque en el momento que pudimos no profundizamos en la política de industrialización que te da obviamente soberanía e independencia nacional sobre todo en industrias que hace de la década del 90 primero intentaron liquidarlas y la década del 90 se la regalaron porque lo que nadie dice es que Roca Techín se llevó a Sindar que se llevó Somisa que eran empresas construidas con lo que producimos y con los impuestos de todos los ciudadanos argentinos hoy la tienen ellos y se la regaló el Estado en la década del 90 bueno esto que no se puso en valor en ese momento creo que son las cosas que tenemos que discutir porque los ricos son cada vez más ricos y por qué los pobres cada vez son más pobres y tuvo que ver con políticas de entrega de como ahora quieren hacer con aerolíneas entregar una línea de bandera que cuando la agarramos tenía un solo avión ahora que es una línea que no da pérdida la quieren vender bueno son unos campeones y son políticas de de cipayos que vienen y que gobiernan al servicio de 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 grandes grupos concentrados de multinacionales o los grandes grupos concentrados de la argentina que se han dedicado toda la historia al saqueo así es y hace un daño tremendo un solo comentario yo creo que lo quería confirmar con vos pero fabricaciones militares ya que lo mencionaste que también íbamos a hablar más adelante en el programa fabricaba vagones de subte yo vi una placa en la línea E ¿puede ser? sí efectivamente los trenes fiat de la línea E son trenes que fueron hechos en fabricaciones militares están todavía funcionando son trenes muy viejos son de la década del 80 trenes que fueron refaccionados en fabricaciones militares en la década del 80 son de los más viejos que hoy están funcionando el más viejo es el de la B que tiene 70 años pero después de los de la B son los coches más viejos son coches muy nobles y si vamos más atrás la industria ferroviaria argentina fue una industria modelo modelo en el mundo en la época de Perón fue muy muy potente obviamente después lo que se encargaron de destruir mira Buenos Aires tuvo la red de tranvías más grande de habla hispana y no queda un solo tranvía bueno hubo una política que convenía saquear a través del petróleo y bueno liquidaron todos los tranvías empezaron a vender colectivos que contaminan Beto ya tenemos que estamos pasados en el tiempo y quedaron varios temas como me interesaba también hablar del encuentro internacional de metros subtas y demás pero también ya que hablamos de estos temas de soberanía el 7 de diciembre en Quequén-Necochea se va a hacer un encuentro para tratar estos temas convocados por la asamblea popular por la soberanía del puerto de Quequén si vos tenés la posibilidad o alguno de la comisión directiva del subte de ir sería interesante después yo te mandaría una invitación formal no soy organizador pero soy autorizado a invitar y tengo un buen vínculo con la gente de ahí de Necochea pero va a ir gente de todo el país te vamos a hacer llegar la invitación concreta y si vos o algún otro de la comisión directiva o y algún otro serán bien recibidos y podrán plantear sus sus posturas ¿no? No hay problema veremos para ese momento qué tipo de conflictividad ya estaremos viviendo pero si no mandaremos a un compañero que sea para estar presente y ver los debates que se realizan ¿no? En general nosotros solemos siempre encontramos a un compañero que esté dispuesto de la comisión directiva a presenciar o ir a este tipo de debate porque creemos no vos sabés que nosotros no tenemos una mirada corporativa del sindicalismo más bien tenemos una mirada política y obviamente popular de clase de movimiento y creemos que el movimiento sindical tiene que estar para eso no tiene que estar al servicio de eso no solamente de la defensa de los intereses individuales y colectivos de esos afiliados que eso obviamente hay que hacerlo sino también ser parte de las grandes problemáticas que se suceden a nivel nacional bueno muy agradecido Beto te vamos a volver a convocar porque siempre el diálogo es fluido y nos aporta muchos elementos a nosotros y sobre todo a la audiencia muchísimas gracias por estar siempre presente cuando te invitamos no, les mando un abrazo